Hoy en Coahuila hacemos las cosas bien. Los deportistas coahuilenses en la Paraolimpiada y la Olimpiada Nacional obtuvieron 198 medallas. Con los nuevos espacios que tenemos para practicar deporte, venimos con más ganas a entrenar. Porque en Coahuila tenemos una nueva forma de gobernar. Segundo informe de gobierno, Rubén Moreira Valdés.